Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adrián Acuaro de Trader College. Este es el informe diario para el día jueves 5 de febrero de 2015. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.1431, otra vez con tendencia al cista, el gráfico de 4 horas, manteniendo una dirección que se extiende desde hace ya varios días. Desde que tocó 1.11 allá por el día 26 de enero, había tenido una fuerte baja la moneda europea en la tarde de Nueva York del día miércoles, pero recupera posiciones y se torna nuevamente con dirección al cista, después de una bandera de continuación de tendencia que va a extender las ganancias de la moneda única a 1.1480 en primer término, 1.1505 y el máximo de la semana hasta el momento 1.1535. Los soportes 1.1405, 1.1380, 1.1360 y 1.1335 son los primeros objetivos a considerar. Los indicadores en todos los casos posicionados al alza, todo está dado para que el euro gane posiciones en el corto plazo. El gráfico diario también presenta una señal al cista muy fuerte en los principales indicadores con una línea de tendencia, además que fue vulnerada al alza, esto fue el día martes, un pullback contra la línea de tendencia mencionada en el mínimo del día de hoy, y luego sí, una recuperación que se está haciendo mucho más sostenible en el tiempo para el euro. La libra esterlina, en tanto, cotiza a 1.5240 frente al dólar, el gráfico de 4 dólares en tendencia al cista, un máximo de la moneda británica desde el día 15 de enero y objetivos al cistas en 1.5255, 1.5270, 1.5290 y 1.5315. Es verdad que se mueve poco la moneda británica, con objetivos muy cercanos, tanto al alza como a la baja. Estos son justamente 1.5215, 1.5195, 1.5175 y 1.5160. Los indicadores con una fuerte señal al cista en el indicador de momento, con estocástico una fuerte, también una marcada señal al cista en sus cruces, y un RSI que se acerca a la zona de sobrecompra, pero todavía tiene lugar la libra para ganar posiciones, sobre todo si logra vulnerar la media móvil exponencial de 200 pedidos en este gráfico de 4 horas, que sirve fundamentalmente como objetivo de precios. El dólar 100, muy tranquilo y sin cambios dentro de un canal bajista, cotiza a 1.1740, una tendencia justamente marcada por este canal, que tiene un rango de precios amplio de 170 puntos, tiene, siguiendo la dinámica de las últimas velas de 4 horas, objetivos alcistas en 117.60, 118.05 y la banda superior del canal en 118.20, ya cercana al nivel actual. En los soportes, 117.20, 116.85, 116.40, todo está por definir en este par. El canal es una tendencia en sí misma, habrá que ver hacia dónde define la dirección del yen, está dando buenas oportunidades de colocar posiciones dado que está justamente encerrado el precio entre las dos bandas del canal y la salida del mismo, bueno, justamente generaría una ganancia adicional o una pérdida medida con un stop loss justamente por encima de esas bandas. Esto cástico para hoy está anunciando que probablemente el dólar gane la contienda ante la moneda nipona en la sesión americana. El dólar canadiense, en tanto, muy pendiente del petróleo, cotiza 1.25.20 contra el dólar, gráfico de 4 horas en ligera tendencia alcista, con objetivos en 1.25.90, 1.26.40, 1.26.75, los soportes 1.24.60, 1.23.95, 1.23.45, algo lejos en los objetivos marcados el día de hoy, pero también son amplios los movimientos que ofrece el UNI en estos últimos días. Los indicadores, de todas formas, posicionan una ligera ventaja de la moneda canadiense ante el dólar para las próximas horas, el quiebre de 1.24.60, algo lejos todavía a nivel actual, va a extender las ganancias que lentamente se van generando en este par para el dólar canadiense, pero todavía lejos de vulnerar niveles críticos para el dólar. Por ahora, sigue todo favorable al dólar americano, solamente el quiebre de 1.21.60, tiene un campo todavía para caer el precio, podría vulnerar dicha tendencia alcista. En cuanto al dólar australiano, parece haber pasado lo peor de su baja, y cotiza ahora 0.78.13, con una tendencia ahora alcista de gráfico de 4 horas, un hombro cabeza a hombro invertido que podría dar lugar a una firme recuperación del OCI en las próximas horas, y en este caso, por lo menos en el corto plazo, tiene objetivos en 0.78.30, 0.78.50 y 0.78.80. Los soportes 0.77.95, 0.77.65, y estos mínimos, la primera, el primer hombro es esta figura de cambio de tendencia en 0.77.20, deberá quebrar todos los niveles, porque todavía le falta bastante para confirmar dicha figura, pero todo está dado para que justamente la moneda australiana gane posiciones en las próximas horas, quebró el precio una línea de tendencia bajista después de varios días de zigzagueo, y ahora se posiciona con una dirección al alza, como queda dicho. El dólar, franco suizo, sin cambios, 0.93.10, una tendencia lateralizada del gráfico de 4 horas, un rango de precios estrecho, en que se mueve la moneda albética con objetivos alcistas, en 0.93.40, 0.94.10, para lo que queda del día, los soportes 0.92.60, 0.92.15, 0.91.60. Totalmente neutro momento, con un RSI entre zona de equilibrio y sobrecompra y estocástico, con una señal alcista que más que nada responde a los movimientos de estas últimas dos velas de 4 horas. El dólar peso mexicano, en tanto, cotiza 14.78.90, con una tendencia zigzagueante también, y ahora, bueno, volcada al alza, para lo que queda del día, una ligera recuperación del peso, no logra cambiar el sesgo alcista del parque, tiene una línea de velocidad que se inicia allá por 14.55, tiene ahora objetivos alcistas en 14.85, 14.91 y 14.98. Los soportes 14.74, luego 14.63 y 14.58, con indicadores que, de todas formas, podrían ayudar al peso mexicano a ganar alguna posición adicional en las próximas horas, medido con Fibonacci, el último movimiento alcista de este cruce, muy cortito, en el tiempo y en los puntos, tiene un 61.8% de retroceso en el segundo objetivo a la baja planteado, en 14.73. Los pares cruzados, el Eurogen, 134.25, con una tendencia lateral del gráfico de 4 horas que va ampliando su rango de movimiento con objetivos alcistas en 134.70, 135.35 y 135.75, los soportes 133.60, 132.95 y 132.35. Un triángulo de continuación de tendencia bajista se podría estar formando en este par, parecía que comenzaba a cumplir con su objetivo el día de ayer, finalmente volvió a meterse dentro de esta figura el precio y, bueno, si tendemos o si trazamos dos líneas paralelas, podría tratarse también de un canal alcista, veremos para dónde sale el precio, lo cierto es que los indicadores para lo que queda de este día tienen objetivos alcistas y no le va a costar llegar evidentemente a 134.70, primer objetivo en esa dirección. En cuanto al par, Libras, Talina, 100, cotiza 178.80 y 2 con una tendencia alcista, el gráfico de 4 horas, una figura de continuación de dicha dirección con objetivos en 179.45, 180.10 y 180.55. Los soportes 178.50, 178 y 177.60 yens por Libras, Talina, los indicadores volcados en todos los casos al alza que favorecen precisamente un movimiento de la libra en dirección al alza ante el yen. Finalmente, la onza de oro cotiza a 1.260.15 en estos momentos con una tendencia bajista de gráfico de 4 horas con soportes en 1.252, 1.245 y 1.239 máximo. Del día 10 de diciembre convertido en soporte decía 1.239 dólares por onza. En dirección alcista, 1.266, 1.271 y 1.275 dólares por onza son los objetivos a considerar. Los indicadores en todos los casos presentan señales bajistas que favorecen justamente una devaluación, una depreciación del ventral precioso ante el dólar en las próximas horas. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana viernes.